...judicial Rodeo 1, Rodeo 2 también, acompañado de la directora de Derechos Fundamentales, María Mercedes Berté, del Ministerio Público. Viceministro, actualmente, ¿cuál es la situación que se maneja acá en el centro penitenciario? Bueno, sí, continuamos acá en el recinto penitenciario Rodeo 1 y Rodeo 2, en esta medida de intervención que estamos haciendo con la finalidad de restablecer el régimen interno. Ya tenemos aproximadamente el 45% de la población privada de libertad de Rodeo 1 ya asegurada. Seguimos nosotros coordinando las acciones y llamando a la reflexión, a los privados de libertad, para que pongan su actitud, ya que se han resistido una parte de los privados de libertad que se encuentran en el sector de las torres, se han resistido a bajar, por lo tanto, pues, nosotros estamos llamando a que de pongan su actitud bajen para hacer el pasinúmero y para hacer todo el mecanismo y el procedimiento administrativo que regula este tipo de intervenciones. Nosotros también queremos informar que hasta este momento llevamos siete personas heridas por armas de fuego, siete funcionarios efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, que han sido, pues, heridos por armas de fuego y han sido rápidamente evacuados a los centros asistenciales más cercanos. Esto en el marco, pues, de que nosotros estamos garantizando los derechos fundamentales, garantizando, pues, que esta operación se lleve, garantizando todos los aspectos y derechos fundamentales que establece la Constitución. Por eso, pues, que seguimos haciendo un llamado a la población privada de libertad para que pongan su actitud y de una u otra forma, pues, establezcan y dejen llevar los procedimientos que se están llevando a cabo desde tempranas horas de la mañana. La directora de derechos fundamentales, la doctora Berté, conjuntamente con el subdirector de derechos fundamentales del Ministerio Público y el resto de los fiscales que se encuentran destacados desde tempranas horas de la mañana, están garantizando todos los procedimientos que están enmarcados, pues, en nuestra Carta Magna, en los derechos fundamentales y, por supuesto, garantizar que esta persona que se encuentra privada de libertad deponga este actitud y realmente se establezca el retorno del régimen interno a lo cual, pues, debe estar sometido todo privado de libertad. Algunos medios de comunicación hablaban de tres personas fallecidas, tres personas privadas de libertad. ¿Cuál es la situación de los familiares? ¿En qué punto se encuentran? Sabemos que en horas de la mañana ellos, digamos, no tenían acceso directamente a los alrededores del penal y también alguna inquietud en torno a posibles traslados de personas de libertad, privadas de libertad. Sí, nosotros sabemos muy bien que durante estos procedimientos, cuando ocurre un herido o un fallecido por parte de la población privada de libertad, se hace un cese al intercambio de disparos que pudiera haber y ellos automáticamente, pues, sacan a esa persona, la evacúan hacia algún centro asistencial. En este momento no ha ocurrido nada de eso, simplemente una sola persona que ya está siendo tratado con una herida de arma de fuego en el brazo y ya está siendo tratado en el centro asistencial. Nosotros, de manera responsable hasta ahora, no hemos recibido ningún reporte de algún fallecido, son simplemente siete heridos de la Guardia Nacional Bolivariana, entre ellos un oficial subalterno en el brazo, que también fue evacuado de manera inmediata. Nosotros continuamos esta operación, Rodeo 1 y Rodeo 2, con la finalidad, pues, de establecer una requisa extraordinaria en virtud de los acontecimientos ocurridos en los días pasados, donde hubo, pues, un total de 22 personas fallecidas y que eso, pues, como autoridad que tiene el Estado venezolano, tiene que hacer este tipo de procedimiento con la finalidad de restablecer el régimen interno. Nosotros volvemos a hacer un llamado a todos los medios de comunicación que se encuentran haciendo como especie un show mediático en este procedimiento que es muy delicado y que está en riesgo la vida de funcionarios y funcionarias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también está en riesgo de vida los privados de libertad. Por eso que nosotros hacemos un llamado también a la calma, a las familias que se encuentran las afueras del recinto penitenciario, con la finalidad para que nosotros, pues, en presencia del Ministerio Público, estamos supervisando de cerca y estamos garantizando los derechos fundamentales. Hace poco más de una hora se presentó el señor comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, el mayor general Luis Alfredo Mota Domínguez, quien se encuentra al frente de las operaciones conjuntamente con el general Antonio Benavides Torres, comandante regional número 5, y supervisando todas las acciones y despliegues de los más de 3.500 efectivos militares que se encuentran ya en las instalaciones de Rodeo 1 y de Rodeo 2, por supuesto, atendiendo a todas estas medidas de persuasión y a todas estas medidas de convencimiento para lograr que esta población penal acceda y baje al pase inúmero. Para la tranquilidad de la población venezolana, una vez que se da el control en una área determinada del penal, ¿qué sucede? La gente que se da el control, ya tenemos 1.722 personas bajo control, esas personas están debidamente custodiadas, ya comenzamos con una especie de chequeo, de pase en lista, de a una vez tener el control de los dos penales, nosotros empezamos una jornada humanitaria, empezamos a garantizar toda la revisión que tenemos que hacer y por supuesto, eso va a estar allí resguardado mientras nosotros hacemos una requisa general con equipos especiales, tanto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como del Ministerio de Interior y Justicia para lograr una efectiva revisión a todas las instalaciones de este recinto penitenciario. Ministro, ¿a qué momento ustedes consideran el día de hoy pueda ya estar totalmente de la controlada la situación en el penal? Todo va a depender de la actitud de la población privada de libertad, nosotros simplemente estamos cumpliendo un lineamiento en virtud a unos hechos ocurridos en días anteriores, es necesario rescatar y restablecer el régimen interno, es necesario hacer una requisa extraordinaria para detectar las armas o cualquier tipo de sustancias ilícitas que tengan en el recinto penitenciario y va a depender de la actitud que depongan los mismos privados de libertad. Bien, entonces agradecemos al Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, General de Brigada, Néstor Reverol Torres, él ha informado que hasta este momento oficialmente...